hola que ya sabéis que este cabo semana este sábado entre ciclo a las 12 presentó lo nuevo fanzine de tierra barranados o fanzines de estos en la UNED para un país de barranadas buenismo y ya te os dije en el vídeo anterior pues que te os mostraría la portalada que llegue lo mejor de la fanzine pero para eso va a hacer este vídeo sobre portaladas que portalada que era porque yo era dudando y no sabía que fuera la portalada bueno pues primero pensé en la portalada estándar x-men forever los héroes en ringleer ahí en restindo contra magneto contra quisía contra lo malo no lo hay siempre sota caballos rey pim pam pum buenismo por cierto clermont siempre mola portalada muere saber lo ves no matando saber colos matando saber ciclope que se muere saber pero sin pues lo matas tú tres años sin pues bueno tres treinta pues eso que entonces habrá creer es que estoy en una investigación no 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 22 23 24 yo no sé que tenía en esta época que mataban a saber en todos los nubes sigue en portalada ya no va a meter a saber muerto enterrarnos no pega no tiene sentido sigue en portalada danza de dragones chovallaza del libro george martin aquí petándolo y la portalada un tocho son 1500 pachinas de de daneris dando vueltas por mirín y la fin en la portalada una cosa pasa en la pachina 1400 muy bien chaval muy bien todo sí que vales otro tipo de portalada bueno en tierra barrenados no puedo ver spoilers pues no no meto portalada spoiler portalada sobrino con photoshop uy que igual si no se ve estoy un disco que es de fácil contra la espetal ala esto no se sigue pegado y photoshop porque pero bueno a la altura de disco que era un disco bien divertido que nos lo pasemos de itibomba y está ya las portaladas en todas muy buenas aquí pues este cuento de jim lister un grumet y el sobrino coro minas tal pero aquí teniendo en zaragoza a lo mejor dibujarán de cosas del mundo pues digo x car x car porfa porfa tenemos una portal a la diga y mira los mafito los más pinchos del mundo tierra de barrenados o fanzine comportará con un cachirulo con la daneris junto a mí ya la daneris de x cargela de coro minas con el vano de aragones o como se escapando ahí fuye fuye que te vas a pillar yo pikachu de to pues eso ya vi es que en portalada más pincha la tendréis en los redes sociales en que pensé esto una maravilla y lo de adentro pues bueno pues también mola muy todo ella lo vi es la rodilla con cositas aquí y tal os convido a que vengas a la presentación de rebarrenos o fanzine o sábado entre ciclo a las 12 que minchar es y zorrer es y la casa de arribar es y que todos los pasarets de vitibumba vulvasaur va a venir y joven también no vas a caer te tú en casa pues y yo venga que venga bueno tres libros